Vamos a ir con las cortitas y al pie, van a aparecer acá en el tele imágenes de políticos y yo quiero que me haga una breve referencia sobre cada uno de ellos. Comenzando con la Presidenta, ¿cómo la ve actualmente a Cristina? A mí me decepcionó, realmente esperaba mucho más de ella cuando asumió como Presidenta la primera vez. Pensé que iba a corregir muchas de las falencias, de los errores y que realmente iba a poder consolidar un ciclo realmente de avance y de progreso para la Argentina. Creo que todo lo contrario, terminó perdiendo muchos de los objetivos o de los logros que se habían obtenido en la primera etapa del kirchnerismo. Continuamos con otro candidato a Presidente, Sergio Massa en este caso. Para mí es un invento mediático, no creo que Massa pueda realmente representar un cambio para la Argentina, creo que es más de lo mismo. Otro, Hermes Biner. Biner creo que es un pionero, un hombre que abrió un camino que luego me tocó a mí continuar en Rosario, en la municipalidad, que luego quebró 24 años de justicialismo en Santa Fe y logró cambiar la tendencia y abrir una etapa de gobierno del Frente Progresista, de cambio en Santa Fe y que hoy está intentando hacer lo mismo a nivel nacional y no le extrañe que lo logre. A ver este, Florencio Randazzo. Creo que es un funcionario inteligente y activo, que ha mostrado capacidad de diálogo, pero evidentemente está muy condicionado por el contexto del gobierno del que forma parte. Macri, del PRO. Creo que es un político que ha demostrado capacidad para construir una alternativa de derecha en la Argentina, lo hace recurriendo a métodos muchas veces no tradicionales de la política, pero creo que es positivo que en la Argentina exista una fuerza de derecha democrática organizada y que exprese a un sector de la sociedad argentina. Entre estos, sacando a Hermes, ahora vamos a Adelcel, sacando a Hermes de los que vimos presidenciables, y a Cristina, ¿con quién se imagina teniendo mejor diálogo de masa, macro o Randazzo? Posiblemente con Randazzo. Posiblemente con Randazzo. ¿Por qué? Porque es un hombre que viene de la gestión como intendente primero, ahora como ministro del interior, creo que es un hombre abierto, un hombre de diálogo, se me ocurre que tal vez con él. La sacamos a Hermes porque hasta asados debe comer con él. Obviamente, obviamente. Ahora nos metemos en la provincia con el otro Miguel, ¿con este va a competir? Sí, hoy por hoy así están sentidas las cosas. Tengo una relación de habernos cruzado, encontrado en diversos eventos, tengo una relación cordial y respetuosa. ¿Está capacitado para ser gobernador de la provincia? ¿Qué análisis hace sobre eso? Bueno, creo que ese es un análisis que tiene que hacer el electorado, que no corresponde que yo lo haga. Ahora, yo puedo hablar de mí mismo en todo caso y le podría responder esa pregunta respecto de mí mismo, pero no quisiera hacerlo de otros candidatos a los que respeto, desde luego. Alguien habló hace muy poquito y usted le respondió, estamos hablando de Carlos Reutemann. ¿Qué papel juega hoy Reutemann en la política santafesina? Con estas salidas esporádicas cada tanto. ¿Qué análisis hace? Yo creo que aparece cuando empiezan las campañas electorales y él va a ser candidato. Creo que va a ser candidato a senador de la provincia de Santa Fe y como lo ha hecho en las últimas dos elecciones de senadores, es un lugar que evidentemente le sienta bien, por lo menos así lo entiende él. Y me da la sensación que estas apariciones tienen que ver con volver a posicionarse públicamente. ¿Qué sensación le dejó esta frase de que si yo hubiera hecho esto me colgaban del monumento? Me pareció muy desafortunada, muy impropia de un dirigente político que ha sido gobernador de la provincia, que es senador nacional, que también tiene una responsabilidad institucional muy importante, que debiera hacerse cargo también de lo que ha ocurrido en la Argentina en los años en que él fue gobernador y que fue un actor importante de la política argentina y hacerse cargo también de estos 10 años de los que él ha sido un partícipe también muy importante como senador de la nación, un ámbito donde se definen tantas cosas importantes para el país y para la provincia. Vamos a la penúltima imagen, la de Alejandro Ramos, también alguien que se postula como candidato a gobernador. Son varios, ¿eh? La va a tener, no sé si complicada, pero hay muchas figuritas acá que van a empezar a jugar. Sí, no, fácil, fácil, ninguna elección es fácil y probablemente esta tampoco lo sea de Alejandro Ramos. Puedo decir que es un dirigente joven, muy activo. Mientras yo era intendente de Rosario, él era intendente de Granada de Baigorria. Establecimos una buena relación personal. Está al frente de un área que ha tenido muchos tropiezos en los últimos 10 años y que en este último breve tiempo está tratando de imponer una agenda y de mostrar una hiperactividad, no solo él, sino el propio ministro. Ojalá que les vaya bien porque si el tren y el subte y todas estas cosas que nos prometen llegan a Rosario, bienvenidos. ¿Esta va a ser la mujer candidata o no? La verdad que no lo sé, eso lo tendrá que definir ese. La última, tenemos imagen de la última. Recién dijo, puedo hablar de mí. ¿Qué puede decir de usted? Creo que soy un político quizás no tradicional porque vengo desde una experiencia más técnica que política, por lo menos en mis primeros años de función y durante bastante tiempo hasta llegar a la intendencia. Ocupé cargos con un fuerte perfil técnico, soy ingeniero y por lo tanto me gustan los planes, me gustan los proyectos, me gusta la rendición de cuentas, me gusta analizar los presupuestos, analizar los impactos de cada una de las obras o de los proyectos que uno lleva adelante, me gusta trabajar en equipo, conformar equipos. Esto es lo que he demostrado, me parece, como secretario en varias áreas primero y como intendente después durante ocho años. Mi oferta para los santafesinos es continuidad, porque claramente yo represento el mismo proyecto político que Biner y Bonfatti, pero también cambio porque tengo mi propia impronta y porque sé que cada etapa requiere cosas nuevas, requiere corregir errores, requiere replantearse la realidad y los objetivos y las metas. Y también mucha acción, porque me considero un hombre de acción. No me gustan a mí los discursos largos, ni andar dando muchas vueltas, me gustan los planes, los proyectos, la acción, los plazos, así que vamos a trabajar en esa dirección, si es que los santafesinos, por supuesto, y particularmente los rosarinos, que son quienes más me conocen, me dan la oportunidad. Creo que conozco muy bien esta ciudad, esta región, sé las cosas que faltan, he recorrido una y mil veces cada barrio, cada rincón de Rosario, y si soy gobernador, obviamente que mi corazón va a estar aquí en esta ciudad y vamos a tratar de resolver tal vez las cosas que hasta ahora, por diversas circunstancias, no se han podido terminar de resolver. Le agradezco mucho su presencia, le quiero dar un obsequio, un espumante de la gente de Casaraujo, para brindar durante el fin de semana o si lo quiere guardar para el año que viene, como quiera. Me imagino que el año que viene vuelve acá el día en 30, ¿no? Sí, por eso este lo puedo, me lo puedo tomar ahora. Se lo toma este fin de semana, con Demichele. Nos vamos, muchas gracias por estar, hasta el lunes, chau.